Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Y ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorne a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorne a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Y nuestro amor Renacerá Y volveré A tus brazos caeré A tu A tus brazos caeré O Ybourg A tus brazos caeré Y al